Hola amigas, bienvenidas a Costa Rica. Hoy vamos a ver uno de los lugares naturales más hermosos de nuestro país, la zona norte, específicamente la Fortuna de San Carlos. Los invito a experimentar conmigo una aventura de descanso y relajación. Anualmente más de un millón de turistas extranjeros visitan Costa Rica, seducidos por el mágico encanto de su belleza natural. Este es un destino único en el mundo, que despliega un pequeño espacio litográfico, la más impresionante diversidad biológica que país alguno pueda ofrecer. Aquí la imponencia de la naturaleza transborda en todas las regiones. Pero hay una en especial que cautiva muchos hermosos paisajes, con una mezcla de un bosque nudoso, un majestuoso volcán y aguas termales, sin duda para satisfacer a cualquier turista. Hablamos de la Fortuna de San Carlos, un lugar excepcional, por agua o aire, es un destino que no puedes dejar pasar si vienes a Costa Rica. ¡Suscríbete al canal!